Hello, hello chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una mascarilla de hidro reconstrucción para los cabellos que están sumamente dañados por el calor, por la plancha y sobre todo aquellas chicas que se ponen tinte o sea, el cabello químicamente tratado, así que vamos a empezar con el video mis amores Lo primero que vamos a hacer mis amores es aplicar un pre-shampoo en el cabello puede ser tanto orgánico como casero, esta vez voy a estar utilizando un pre-poo orgánico de una marca que me mandó, ustedes saben que yo doy reseñas de productos en mi Instagram y esta marca me mandó este pre-poo para probarlo, así que lo quiero probar con ustedes, es orgánico recuerden que el pre-poo es el primer paso de la rutina capilar para cuidar el cabello y más si el cabello está químicamente tratado, chicas así que voy a aplicar todo el pre-poo en el largo del cabello, chicas porque ustedes saben que mi cabello es muy seco, igual ustedes lo deben de hacer y luego que apliquemos el pre-poo, mis amores, lo vamos a dejar por 20 minutos después del tiempo indicado, mis amores, voy a sacar muy bien el producto del pre-poo y voy a lavar mi cabello con este shampoo, este es el que utilizo porque es a base de mantecas y además de todo me deja el cabello súper humectado luego mis amores, obviamente de lavar el cabello, vamos a hacer nuestra mascarilla la vamos a hacer con un poco de gel de maicena, que ya ustedes saben cómo hacerlo y le agregaremos, mis chicas, una clara de huevo esa mascarilla hidro reconstrucción te va a hidratar y te va a reparar el cabello dañado movemos, movemos, chicas, y luego vamos a aplicar un poco de acondicionador para que esta mascarilla esté un poquito más suave, chicas y luego de eso, ahora, después de haberme lavado el cabello con shampoo y haber preparado la mascarilla de hidro reconstrucción vamos a aplicarla en todo el cabello recuerden, chicas, secar el cabello, el exceso de agua con un poloché o una tilla de microfibra luego aplicamos nuestra mascarilla por todo el largo del cabello es bueno dividir el cabello en secciones pero como yo tengo poco cabello, siempre lo divido en dos o en cuatro, o sea, no hay ningún problema recuerda ponerte esta mascarilla en el largo del cabello sin tocar el cuero cabelludo porque no quiero que te descaspa con esta mascarilla, chicas, vamos a durar 30 minutos y luego las vamos a retirar 30 minutos con esta mascarilla luego, chicas, saqué la mascarilla con abundante agua y desenredé con este acondicionador para cabello químicamente tratado y luego de esto, mis amores, obviamente apliqué una crema de peinar o un living, este tiene aceite de ricino y vitaminas evita el quiebre y sobre todo ayuda a las puntas dañadas luego, muy importante, chicas, a todas ustedes les recomiendo siempre utilizar su protector térmico no importa si eres rizada o lasea, debes de utilizarlo y luego, por último, apliqué mi laseador como último producto en el cabello, chicas recuerden que mi cabello es rizado y siempre trato de buscar cosas laseadoras por último, estoy utilizando este gotero que ya no tengo gotero casero, así que opté por comprar este gotero sé que muchas chicas lo conocen, si son de República Dominicana es de los Herb Plus, es muy bueno y es el que estoy utilizando este ven el cuero cabelludo específicamente y aquí les muestro, chicas, como yo me seco el cabello yo pongo el blubber hacia arriba y con un cepillo de cerdas hacia abajo, mis amores pues voy secando el cabello esta es una de las mejores opciones para secar el cabello rizado y no darle mucho caliente claro que yo lo pongo en la temperatura media yo no lo pongo en el caliente completo porque tampoco quiero que se me maltrate el cabello lo que estoy evitando es, obviamente, darle mucho caliente al cabello para que este no se maltrate más de lo que está, chicas y prácticamente esto es todo lo que yo hago siempre en mis rutinas capilares luego de secar el cabello pues me pongo uno de estos serum que venden en el supermercado son aceiticos ligeros algunos son densos, pero son muy buenos luego de que termino de secar el cabello, chicas este es el resultado simplemente de secar yo no me pasé blubber solamente seco si se fijan, tengo un poco de ondas porque simplemente me sequé el cabello este es el resultado porque ustedes siempre dicen que yo no utilizo las mascarillas caseras pues este es un ejemplo de que yo utilizo las mascarillas caseras, chicas y la disciplina hace la diferencia porque ustedes saben más que nadie como yo tenía el cabello que le voy a poner una foto por aquí y miren ahora como mi cabello ha mejorado miren que melena yo tengo, chicas la tengo un poquito más abajo de los senos, chicas o de la espalda así que ya saben, mis amores esto es todo por el video de hoy suscríbanse si les gustó el video y nos vamos a ver en otro video chao